¡WAPAASH! Y también que ustedes puedan enterarse que la transformación espectacular que acabamos de ver de Garou no es la última, sino que todavía nos faltan algunos diseños más. Otro aspecto importante que quiero comentar es que también vamos a hablar un poco respecto a sus niveles de poder, pero algo que me llama la atención de Garou y de hecho es una de sus principales virtudes es que este se encuentra en constante evolución. Es decir, a pesar de que en un principio tenga cierto nivel de poder, conforme va avanzando y conforme va peleando cada vez se hace más poderoso, por lo que no podríamos establecer un solo nivel en determinada transformación ya que siempre está en desarrollo su poder. Aún así vamos a mencionar contra quien se enfrentó y más o menos cuál era su nivel en ese momento, pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y primero que nada, si estamos hablando de Garou, hay que hablar de cuando este era un humano, aunque no por eso era débil, ya que sabemos que es el discípulo número uno de Bank, lo cual lo convierte en un usuario de artes marciales muy avanzadas. Aunque de hecho en un principio se nos comentó que claramente no estaba al nivel de los héroes clase S, pero como mencioné, este personaje se mantiene en constante evolución y al paso de sus peleas y acabar con diferentes héroes, este logra derrotar a Tanktop Master, además de copiar sus técnicas, que esta es otra de sus importantes habilidades. Pero bueno, hablando específicamente del diseño y comparando lo que vimos en el webcomic con lo que se vio en el manga y el anime, la verdad es que este diseño es bastante fiel al original. Obviamente se ve mucho más estilizado en el manga, ya que sabemos que el manga siempre es una mejora al diseño original, pero en cuanto a la vestimenta y al tipo de cabello, al menos eso se mantiene. Y en este punto no hay muchas diferencias. Pero bueno, ahora sí pasamos con el primer cambio físico que tiene Garou, ya que después de su batalla contra los héroes clase A y B, además de los héroes clase S, Bank, Bomb y Genos, este comienza a cambiar poco a poco su aspecto, ya que vemos como su cabello se tiñe de rojo, además de que uno de sus ojos igualmente cambia de color. Representándonos de esta manera que está comenzando el camino para convertirse en un monstruo. Un detalle interesante comparando este cambio de aspecto con el webcomic es que a pesar de que recibe la misma cantidad de heridas y probablemente también tenía mucha sangre en el webcomic, realmente en este no vemos la modificación del cabello ni del ojo. Este es un diseño que solo se ve en el manga y en el anime, ya que realmente se ve el cambio y esta transformación al 100% cuando Garou es derrotado por Royal Reaper. Ya que al levantarse después de esta terrible masacre, vemos como esta transformación que inició con Bank termina. Debido a que observamos un Garou que ya tiene todo el cabello teñido de rojo, además de ambos ojos del mismo color. Y otro detalle muy resaltante es que se nos menciona que su propia ropa se ha adherido a él, además de ver una especie de tela que sobresale de su espalda. Y en este punto si podemos comparar con el webcomic, ya que nuevamente se basa directamente en el diseño original, ya que en el webcomic también vemos a un Garou desarrollado y con estas telas surgiendo de su espalda, al igual que lo vemos en el manga. Como ya dije, la diferencia es clarísima, ya que el dibujo de Murata es sencillamente perfecto, pero aún así se basa nuevamente en el boceto original que teníamos en el webcomic. Aquí pueden ver la comparativa. Y bueno, de hecho, esta forma el mismo Gyoro Gyoro menciona que ya la podríamos llamar como semi monstruo. Es decir, que Garou es mitad monstruo y mitad humano. Y aunque esta forma sí es extremadamente poderosa, vemos sus limitaciones a la hora de enfrentar a Darkshine. Ya que el poder de este héroe clase S es suficiente para nuevamente dejar destrozado a Garou. Aunque aquí es donde vemos otra de sus transformaciones más importantes que podríamos llamar el despertar del monstruo. Ya que en esa misma batalla vemos como Darkshine queda totalmente traumatizado debido al tremendo poder y sobre todo presencia, por lo cual no es capaz de desafiarlo. Y en este punto, aunque no se nos muestra su diseño, realmente se nos muestra a Garou como una figura monstruosa para después revelarnos cuál es su verdadera forma. La cual es justamente la que acabamos de ver actualmente en el manga y que de igual manera también tenemos en el webcomic. Aquí vamos a comparar estos dos diseños. Como observamos en el webcomic, Garou estaba totalmente recubierto de negro y no tenía ningún diseño resaltante en su piel. Al contrario del nuevo Garou que se nos acaba de presentar, el cual como observaremos tiene algunas partes claras que hacen que podamos apreciar mucho mejor este diseño. Me parece que Murata y Wan tomaron la decisión de modificar el diseño inicial, ya que con estas marcas es mucho más identificable Garou y mucho más fácil de detectar las articulaciones de su cuerpo en lugar de que solo lo hubieran hecho de color negro. De hecho por ahí andaba corriendo un fanart bastante genial como lo estarán viendo, el cual si estaba basado directamente en el webcomic original. Por lo que como ya no va a pasar, así lo habríamos tenido si fuera una calca del webcomic. Pero no, como sabemos Murata trata de darle originalidad al manga y la verdad es que lo está logrando, por eso es que tenemos esta nueva forma. Y bueno en este momento es básicamente cuando Garou demuestra casi todo su potencial y vemos de lo que realmente es capaz. Como dije a lo largo de la pelea este va creciendo y aumentando su poder sin límite, ya que también se nos menciona que para este punto ella estaba rompiendo su limitador, si no es que ya lo había roto. Y hablando un poco de niveles de poder, en esta forma Garou es capaz de derrotar a cualquier héroe clase S que se le ponga enfrente e incluso a los propios ejecutivos teniendo a Golden Sperm como principal rival, pero también no es capaz de hacerle frente a este monstruo. Hablando específicamente en este punto, no sé si podríamos llamar a Garou como un monstruo completo, aunque como mencioné es de sus formas más poderosas. Algunos podrían llamarlo pre-monstruo o también monstruo primera forma. La verdad es que no tiene un nombre específico, aunque también se ha llegado a llamar como Garou liberado. De igual forma ustedes díganle como quieran. Pero bueno, para dejar más claro este video podríamos llamarlo Garou monstruo primera forma. Ya que ahora sí pasamos a la continuación, que esto solo lo vimos en el webcomic, no tenemos hasta el momento una comparación en el manga, pero ya estaremos platicando cómo el diseño podría ser modificado. Y en este caso tenemos una primera transformación que viene después de que Saitama demuestre su máximo poder a Garou, y está en su deseo de obtener más poder, toma una forma mucho más monstruosa, ya que la forma que habíamos visto era todavía muy humanoide, es decir, era simplemente el cuerpo de Garou recubierto con una especie de armadura. Pero en este caso el cuerpo de Garou toma mucho más musculatura, además de surgir varios cuernos de él, y básicamente esta es la siguiente forma. En este punto no sabemos realmente si hubo un aumento de poder de parte de Garou, ya que Saitama menciona que el aire se vio modificado debido a la presencia de este monstruo, pero sabemos que para Saitama, a pesar de que Garou haya aumentado su nivel, pues no había gran diferencia, por lo que él acaba relativamente rápido, y no tenemos oportunidad de ver si este monstruo tenía algo que hacer. Una de las principales desventajas de estas formas monstruo después de la original, es que Garou pierde un poco el control, y sobre todo su velocidad y habilidades de combate de artes marciales, lo cual lo debilita demasiado para enfrentar a un rival como Saitama. Pero bueno, esta forma monstruificada no es la forma final, ya que Garou una vez más sigue evolucionando, llegando a lo que podríamos llamar la forma final de Garou monstruo. Aunque como dije, el mismo Saitama dice que esta es mucho más débil que sus formas anteriores, o sea, Garou simplemente se ha debilitado debido a dejarse llevar por la monstruificación. Esta forma se ve espectacular, ya que observamos a un Garou gigante prácticamente, con unas alas en una escena que se ve magnífica. De verdad solo me puedo imaginar cómo es que esto será representado en el manga. La verdad en un principio creo que de igual forma se va a respetar los diseños, tanto de la segunda como la tercera forma de Garou monstruo, aunque obviamente mejorados por Murata a su más puro estilo. Y de verdad tengo muy altas expectativas al respecto. Pero bueno, básicamente estas serían todas sus transformaciones. Después de eso también Garou cambia nuevamente de forma al ser derrotado y está totalmente apaleado, pero podríamos decir que más o menos regresa a su primera forma de monstruo, aunque obviamente ya sin oportunidad de pelear y completamente debilitado. Y por último, una forma que quiero agregar que también está en el webcomic, es el cosplay de Saitama. Efectivamente, en el futuro Garou al quererse reivindicar y seguir los pasos de Saitama Sensei, va a cortarse el cabello de esta manera. Y bueno, también me encantará ver a Garou con el cabello corto. Creo que sería bastante genial y tal vez que tenga el cabello corto es señal de que ya rompió su limitador. Pero aún no estamos seguros. Y bueno, de esta manera terminamos el repaso de las transformaciones de Garou. La verdad es que como dije, Garou es uno de mis personajes favoritos, sobre todo por la evolución que tiene y que siempre se la pasa peleando. La verdad actualmente en el manga este apareció antes que en el webcomic, por lo que lo tendremos peleando por mucho más tiempo y tendremos la oportunidad de ver todo su inmenso poder. Honestamente me sorprendió su aparición tan pronto, pero debido a esto probablemente podamos ver cómo su poder va creciendo poco a poco. De hecho se viene una de las batallas más esperadas, que es Bank y Bomb contra Garou. Pero bueno, eso solo para el manga y la verdad es que lo voy a disfrutar demasiado. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Espero les haya gustado. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que en el manga se vayan a agregar estas dos últimas transformaciones? O tal vez se agregue otra, también sería posible. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel, Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Neterofrix, Sinoe Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115 Yair 119, César Soules, Radecero, Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.